Mientras en Venezuela discuten quiénes fueron los responsables de la tribulga que tuvo lugar en la Asamblea Nacional, en la red fue distribuido un video en el que Nicolás Maduro, actual presidente del país, también hizo uso de la violencia física para tratar cuestiones políticas. A 10 días en el Parlamento venezolano, el Congreso discutió la ley de la responsabilidad social de la radio y la televisión. La pelea tuvo lugar en 1999, cuando en los parlamentarios discutían la nueva ley de responsabilidad social de la radio y la televisión. En un momento del debate, la tensión llegó a tal extremo que Maduro y otros diputados de su mismo partido llegaron a los golpes. Empujando fuerte, cogiéndolo de la cabeza, tratando de sacarle la peluca, luego el otro se recupera y el otro toma aire, por lo menos trata de defenderse, esquiva los golpes, hace un baile de cintura y luego, fíjense, ahí se pone como un boxeador. Entre puñetazos, jalones de cabello y empejones, Maduro también profesiona que anden de cena en la Asamblea Nacional, cuando figuraban del país como diputado de ese parlamento. A tensión en el Parlamento venezolano, el Congreso discutió la ley de responsabilidad social de la radio y la televisión. La ley de la radio y la televisión es la ley de muchas personas aquí. Todos los alianos del mismo partido político llevan la violencia a un punto extremo. Gracias.